Realizaste una compra en DHGate pero no tienes idea de cómo realizar el rastreo de tu paquete no sabes cuándo te va a llegar porque a final de cuentas esta página es compleja de entender así que quédate en este video porque te voy a explicar paso a paso cómo puedes realizar ese seguimiento de tu producto. Primero que nada vamos al portal de DHGate, recuerda que esto lo puedes hacer en el celular o en la computadora más sin embargo si haces el pedido en la computadora no te va a aparecer en el celular y si haces el pedido en el celular no te va a aparecer en la computadora aunque sea la misma cuenta cosa súper rara de DHGate pero así funciona así que aquí en la computadora nos vamos a ir a nuestro perfil nos vamos a ir aquí a mis órdenes my order en inglés aquí tenemos el producto que se nos envió pero pues aquí no te aparece dónde va el producto si ya lo enviaron etcétera etcétera así que vamos a dar esta opción que dice vaya detalle no sé si lo pronuncié bien disculpen mi inglés vamos a darle clic y ya nos aparece pues ya fue procesado y como la última información de lo que pudo registrar DHGate pero esto fue que te aparezca puede que no puede que tarde días así que vamos a copiar este guía de rastreo para poderla revisar en la página oficial y vamos con la segunda opción para que puedas ver tu guía de rastreo y la segunda forma de saber si ya se te envió esto es por medio de correo electrónico a mí me llegó este correo electrónico que va a aparecer de esta manera grid news nuevas noticias tu orden y el número de orden esto en inglés a mí me llegó este correo el 30 de agosto yo la compra la hice un 27 de agosto y me llegó esto al 30 de agosto nos vamos aquí abajo aparece nuestro número de rastreo aquí nos marca que fue enviado por medio de la paquetería gms también viene nuestra información de envío de dirección y nos va a dar este url para cómo realizar el rastreo de nuestra orden una vez que damos clic en el enlace nos aparece lo que es esta guía de cómo realizar tu rastreo por medio de 17 track que es una página que se dedica a rastrear pedidos ya sea de shane de aliexpress y otras páginas chinas de manera internacional es similar a paras el apps y a ninja post que igual te dejo en la descripción estos enlaces estando en 17 track vamos a pegar nuestro número de rastreo vamos a darle aquí en track y esperamos a que cargue ya aparecieron la información de nuestro rastreo vamos a traducirlo al español porque estaba que está en chino con esta casilla que dice spanish y aquí ya nos aparece el registro recuerden que yo realicé la compra un 27 de agosto me llegó el número de rastreo un 30 de agosto y empezó a aparecer lo que es mi registro a partir del 5 de septiembre así que tengan muy bien en cuenta esto porque si les llega número de rastreo es probable que aunque lo rastreo no les aparezca nada de momento de hecho la misma página aquí nos dice que esperemos 5 días incluso hasta puede ser 10 porque cuando yo lo revisé decía 5 días puede ser hasta 10 para que pueda revisar y no te desesperes aquí cuál es el problema que hasta el 6 de agosto que estuvo como en el centro de procesamiento de salida para hacer el envío internacional está el registro de que se envió a partir de ahí yo ya no tuve ninguna información adicional así que este paquete me llegó por el 18 de septiembre a mi domicilio ya lo tengo ya todo pero pues hoy ya es 30 de septiembre y no se ha actualizado pero ya tengo el paquete ya tengo todo sólo me falta confirmar en de cheque que he recibido el paquete así que pues simplemente y desafortunadamente sólo nos sirve para saber si se envió nuestro paquete o no tener la certeza de cuándo te va a llegar eso depende de la ciudad en donde vivas yo vivo cerca de la ciudad y cerca de lo que es una aduana así que por eso me llegan relativamente rápido estos paquetes